Enrola, que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo le lula, ya le subió en la Coca-Cola Tú te me ha salvado de carambola Que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo le lula, ya le subió en la Coca-Cola Tú te me ha salvado de carambola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola La llegué, la llegué, la llegué, ¿dónde están? Yo no vino al pelo, traje la verde de Peter Pan No la mencionan, pero se llenan Pegaron los discos, pero no se buscan Siendo la papi, si quieres que te entregues Cero bocineo, quiero, quiero que le lleguen Insiste mucho el bulto, me frené, tengo Mercedes ¿Cómo así? Que para la cabaña tú no tienes Enrola, que esa sucia lo entrega sola Mírala, que lo de Lola Ella le subió en la Coca-Cola Tú te mía, salva, güey de carambola Que esa sucia lo entrega sola Mírala, que lo de Lola Ella le subió en la Coca-Cola Tú te mía, salva, güey de carambola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola Ella está que lo entrega sola Entrégalo tú, o si no te hago compu Ella truchita pa' la cita, no le toca a Malibu No vengas con tu pantalla, yo soy más malo que tú Yo te doy cero y flaquita, no brego con Majibu Ay, sí, qué perrito, diablo, qué lindo culito Tu marido, un peraíto Si parece a dos visitos, te como como un delito Allí en la casa de canquito Enrola, que a Lola se le apagó el finito Enrola, que a Lola se le apagó el finito Enrola, que esa sucia lo entrega sola Mírala, que es lo de Lola Ella le subió en la Coca-Cola Tú te mía, salva, güey de carambola Que esa sucia lo entrega sola Mírala, que es lo de Lola Ella le subió en la Coca-Cola Tú te mía, salva, güey de carambola Ella le subió en la Coca-Cola Sula.